Una familia residente de un sector de Bajamar, en la parte continental de la ciudad, exactamente en la transformación, manifestaron que su casa se vino abajo la noche anterior. Ellos han asegurado que eso es producto de las mareas altas que se han reportado. Y están la mano por la solidaridad y la ayuda. Así, sumidos en medio de la tristeza por haber perdido su casa y en Ceres, quedó esta familia luego de ver cómo la marea de la tarde de ayer les arrebató lo poco que con esfuerzo habían construido. Carmelina Rodríguez Riasco, es propietaria de la vivienda, es madre soltera y dice que con sacrificios ha logrado sostener a sus cinco hijos. Uno de ellos es discapacitado, perdió sus ojos en medio del conflicto y fue quien valientemente salió de la vivienda pidiendo ayuda a los vecinos. Y esta mañana yo me levanté, oré y yo dije, ay señor, esta casa parece que me fuera a caer, padre. Entonces empecé a recoger las cosas y ya no había recogido una mitad de cosas, la había acabado acá afuera. Cuando al rato me dije el ciego que también estaba acá afuera, dije John, salgase. Me dice, Carmelina, la casa está como trasqueando, me va a caer y verdad. Y yo que me salgo y cuando en el momento la casa se vino abajo. Con lágrimas, esta mujer agradece a Dios porque aunque perdió su vivienda, sus hijos están con vida. Gracias a Dios, pues no ocurrió en horas de la noche y que usted y sus hijos están bien. Sí, gracias a Dios, estamos bien porque yo lo que voy a decir, gracias a Dios que Dios permitió que amaneciera y que cuando ya fuera de día, que la casa se cayó. Muy gracias a Dios por eso, porque el Señor es grande y poderoso. Ahora pide la ayuda por parte de la administración y de las personas de buen corazón para que su vivienda sea nuevamente construida y poder vivir con sus hijos. Una colaboración pues para la casa, porque en estos momentos no tengo donde vivir. Las cosas las tengo de una vecina que me dio posada para que la llevara a guardar allá. Pues sin embargo ahora no sé dónde vaya a dormir porque pues mi hijo que está estudiando también es difícil, pues en estos momentos para el estudio, el ciego también, que no sé dónde va a vivir. El incidente se registró la noche anterior en la zona de Baja Mar del barrio La Transformación, donde hoy una familia espera la solidaridad de los interesados en ayudarlos.